Bienvenidos mis amantes, este era el es mi trevo de gente rara, sí, los raros, ¿por qué? Porque nos gusta ver el conocimiento desde otros ángulos, no nos quedamos ni con lo formal, ni lo académico, nos gusta ver de todos los ángulos, y yo estudié tanto la parte académica como la parte del alternativo, oscuro, hechicero, y es el mismo saber, y que nos presta una visión mucho más grande, y hoy empieza febrero, vamos a ver qué nos trae febrero, es un mes que le sigue a enero, ah, bueno, listo, chao, me voy a tocar, no, no, espera, dame un changui, dame un changui, sí, que hasta el final del video, lo que quiero decir es que vino un enero power con grandes conjunciones, los eclipses, terminamos la temporada de eclipses el 24 con la luna nueva de acuario, y esto se trata de coach, se trata de que te sea útil, si la época power sigue no te la voy a pintar distinta, ¿por qué? porque es todo un año donde tenemos que darnos cuenta de las cosas de una manera muy distinta, muy, muy distinta, entonces, ¿qué es lo que te traigo? vamos a ver los aspectos, vamos a ver simbología para que te pueda ayudar, porque los símbolos es el idioma de nuestro inconsciente y establecer ese puente de inconsciente y consciente para que se te revelen las señales puede ayudarte la simbología, mira acá la tengo manchada, ya está, por eso te pido atención a lo que te voy a explicar, por un lado te voy a decir las configuraciones porque si vos ya tenés analizada tu carta astral, te viene bárbaro, si escuchás Venus y tenés un Venus power, si escuchás, escuchás, como vas a escuchar Kiron y Lilith, bueno, ahí vas a poder ir a tu carta a decir a ver qué pasa si no tenés a nadie decir tu carta, lo podés pedir, podés fijarte dónde están las ubicaciones de los astros en el curso de astrología, yo hago así a veces, ponga el tarjeto a veces, ¿no? pero vamos a ponerla porque acá la idea es brindarte algo que vos tengas confianza que es profesional y que esa es la idea, ¿no? bien, entonces, atención, suscríbete, toca la campanita, ¿qué tal está ahí? ¿por qué está la calcilla? ¿para qué? porque esto tiene como un hilo conductor y estamos ante un febrero que vas a necesitar mucho material no solo de astrología, vamos a hablar mucho de numerología, tres portales cuánticos porque todos hablan del 2 del 2 del 2020, donde hay 4-2, donde hablamos de la polaridad, la materialización pero también está el portal del 20 de febrero del 2020 y del 22 de febrero del 2020 ¿qué casualidad? tres causas por eso te digo, suscríbete porque así también vas a entender algunos conceptos que yo voy dando te vas a este video y los puedes entender mejor la idea acá es brindarles algo a cualquiera que no entienda nada bien, ahí está si alguien necesita más profundidad, manda el mail hay clases, hay cursos, bueno, eso ya lo saben pero con el mail te regalo el diccionario astrológico que ahí también puedes aprender mucho de regalo te mandas el mail y te respondo con el diccionario entonces, ¿por qué tanta bulla ahora por febrero? porque venimos de una época Capricornio muy fuerte Acuario se mezcla con Capricornio después Acuario se mezcla con Pisces ¿por qué? porque se está preparando esta gran transición de eras donde hay, ya te conté, de la era de Acuario que hay muchas versiones también están los videos de la era de Acuario bien, entonces la idea es que vos sientas que de esta realidad este 3D que vivís que vos decís, bueno, las cosas son así pintan mal y demás quiebres esa realidad y ante la entrega la relación con el otro el formar una red humana veas que es simplemente un punto de vista no, a mí no me pagan el sueldo no es un punto de vista sí porque quizás eso te obligue a buscar otras estrategias y no quedarte sentado victimizándote entonces, en lugar de decir me viene de afuera lo que es malo me viene de afuera digamos, no salen las cosas como yo quiero no, no salen como vos pretendés que salgan porque hay cosas que tenés que poner a movilizar de vos mismo ¿se entiende? entonces, esa es la mirada que cambia ante una circunstancia así ¿qué desafío me presenta? ¿y qué atributos voy a poner en juego de mí mismo para resolverlo? entonces, ese no puedo del que estuvimos hablando en otros videos se va a transformar en ¿qué tengo que conocer de mí mismo? esto, ¿qué sueño? ¿cuál es el propósito? ¿en qué estoy relacionado? ¿qué es lo que va a pasar? principalmente va a estar la luna llena de enleo la luna nueva en Pisces que es la última luna nueva del año zodiacal porque después empieza Aries como ya te expliqué Venus entra Aries donde también están Quirón y Lilith entonces, ese deseo encarna una herida profunda es por fin cumplir este propósito sanar todas las heridas de pasados y muy antiguos el deseo que encarna Venus se une al deseo instintivo de Lilith es decir, hay mucho proyecto mucho por lanzar pero está Mercurio retrógrado diciendo se acabó de pensar y reflexionar es momento de acción entonces yo te voy a dar algunos símbolos y te voy a seguir explicando mostrándote el efemérides enseñándote a leer tanto, digamos, día a día con el primero perdón, cada día con las efemérides del día que te voy diciendo cómo está el pronóstico astral del día pero en este febrero a ver para que tengas imagen y para que entiendas desde otro lugar cuál energía que vas a mover y que vos la puedas aprovechar según lo que tengas en tu carta lo primero que vas a hacer es fijarte vas a poner pausa vas a tu carta y te fijas el balance de elementos cómo está en tu carta y dónde tenés a Venus a Lilith y a Kirón dale bien empezando porque vamos a tener la luna llena en Leo cerrando aquel ciclo que comenzó en agosto y iniciando sí, posteriormente con la luna nueva en Pisces ya iniciamos con la luna nueva en Acuario que cierra en agosto y la luna nueva en Pisces otro ciclo vos me decís vamos de un ciclo al otro me marías sí cierre de ciclos de distintas áreas de nuestra vida de nuestra personalidad de nuestra manifestación esos son los ciclos lunares el que comenzó en agosto del año pasado y se cierra con esta luna llena empieza con una luna nueva y cierra con una luna llena la luna nueva en Leo en su signo a este de la luna llena lo que nos trae es se termina el ciclo de qué quise manifestar de mí qué tengo en mi corazón qué quiere hablar mi corazón cómo mi corazón refleja el propósito y no es nada más que el amor la pareja tu corazón está puesto en lo que haces en tu profesión en tu trabajo y si me decís que sí es para sobrevivir puedo decir si yo pongo corazón porque mantengo a mi familia bueno eso es supervivencia vamos a pasar a un paradigma donde la supervivencia es esclavitud donde tener que estar todo el día para poder obtener lo que comes por más que te agrade no es la meta digamos yo me imagino como esa sociedad sofista de los griegos donde el filósofo podía vagar todo el día por la calle y solo dejarse llevar para sus pensamientos o los mecenas que digamos mantenían a los artistas para que pudieran expresar su arte bueno volver a esto de no que se mantenga otro sino que no tiene que estar todo el día yo hacerme cargo y que la comida sea algo que yo tenga que obtener con sacrificio sudor y lágrimas ¿por qué digo esto? porque tiene que tener el corazón y el corazón tiene que revelar un propósito te traje este símbolo este símbolo es la runa que representa a Thor que es la no acción y justamente la traigo porque es un mensaje encubierto la no acción para accionar la no acción de decir cuando vos vas a dar el salto y ese que te detenés y decís salto salto a la pileta salto en paracaídas traspaso ese estar quieto esa energía potencial de estar aquí arriba a lanzarme y ver qué sucede es esa no acción para accionar bueno todo eso va a representar la entrada de Venus en Aries Mercurio retrogrado y estas lunaciones estas lunaciones que van a traer esto de qué siente tu corazón por un lado y qué fuiste capaz de entregar en todo este periodo para poder afrontar la luna nueva en Pisces es decir qué siembro para que cosechemos todos no yo solo porque yo también voy a cosechar de los demás y ahí después vamos a volver a empezar el ciclo del año nuevo astral que lo trae previamente Venus Venus en Aries junto con Lilith y Quirón y acá van a estar Venus y Lilith y las dos en Aries están hablando de un deseo que te haga accionar muchos hablan que Venus en la astrología tradicional está incómoda en Aries porque es un sector masculino es la energía de receptividad femenina y esta es la acción y es como moverla desde un lugar incómodo pero yo te voy a traer otra postura ¿qué hacemos con todo esto que recibimos? ¿qué te impulsa a hacer? no necesariamente es hacer porque Mercurio retrógrado dice deja de pensar deja de proyectar y esto es la propia energía de Acuario es decir hay mucha tensión tenés que pensar en proyectos tenés que idearlo pero a la vez ponete a accionar no esperes esto que va a ser ambiguo durante todo el año es por ese Saturno que está trayendo por un lado esto de las limitaciones y el límite fundamental que tenemos son el tiempo nuestra percepción del universo como pasado presente y futuro pero a su vez como la quebramos con esta realidad con esta nueva realidad donde sabemos que el pasado es aquello que recordamos y no recordamos todo entonces cambiar el pasado es cambiar la visión de lo que hicimos cambiar de dejarnos fijar lo que no hicimos a ver lo que sí hicimos y logramos el presente es donde tenemos toda la inmensidad de oportunidades porque tenemos todas las posibilidades y vos decís no, pero yo dependo de esto si no, no me quieren bueno, ese es el salto sabes que en una decisión hay algo que vas a dejar atrás algo que se pierde que en realidad no se pierde porque nunca fue tuyo te estás decidiendo si lo vas a utilizar o no entonces no es tuyo entonces también cambia la posesividad cambia esta construcción de la realidad y a su vez ayuda a Quirón Quirón va a traer heridas muy antiguas emplasmadas emplasmadas entre esa cataputería a emplasmadas seguimos abordando el diccionario Marecía pero Mare están impregnadas en nuestra en nuestra genética esas heridas profundas salen a flote y vos decís ay no Mare que mala noticia no buenísima porque las vas a sanar porque están dadas las condiciones para la sanación como le está pasando a la tierra en todos estos movimientos y de limpieza son necesarios no puede permanecer todo impertérrito palabra que me encanta impertérrito para siempre porque en ese no hay devenir y en el no devenir no hay noción de existencia entonces te traje esta luna de la no acción visualizala vuelvo a decir visualizar es mirar el símbolo cerrar los ojos y reproducirlo en tu mente todas las veces que necesites abrir los ojos hasta que lo veas perfecto no es un símbolo complicado este pero te lo aclaro por otros símbolos como cuando pongo los arcanos esta vez elegí las runas porque me parece que es muy emblemática esta no acción para la acción como el día fuera del tiempo para tener noción del tiempo en esta polaridad ¿y por qué traigo la polaridad? porque estamos en el mes del 2 de que se da un día súper especial único en mil años ¿y qué es esta? la polaridad la tensión y además en el cielo hay mucha tensión ¿qué nos está diciendo? bueno en esto en esto que te moviliza en esto que no te agrada y te gusta buscar aquello que representa tu deseo y anda por él e ingeniátela para que tu deseo esté en eso yo no te digo que renuncies mañana al trabajo yo no te digo que dejes a tu pareja es buscar que en eso esté la satisfacción y no la resignación que eso que vuelve del yo soy de esa herida profunda no es para romperte el corazón sino para fortalecerlo lo que no te mata te fortalece ¿sí? entonces este mes es un mes donde todo lo que vivimos en enero tan fuerte de cuál es la realidad cómo la vamos a romper cómo vamos a tener que sostenernos en cambiando tal concepción es decir estamos pasando de aquella tierra plana a la esférica bueno es algo así lo que va a cambiar la noción desde lo científico lo religioso lo filosófico lo moral y lo de la propia telúrico el propio de la tierra la tierra nos va a manifestar desafíos donde vamos a tener que inventarnos de nuevo y en esa invención de nuevo vamos a tener que volver a decir qué es lo moralmente correcto o no replantearnos todos pero desde un lugar no desde el juicio del valor del otro porque el otro está al borde del abismo igual que yo entonces que el otro caiga primero no me salva a mí y esa noción es la que empezamos cada vez a ponernos más en juego ahora no esperes que todo el mundo esté a la misma altura o que lo entienda de una la paciencia que también esta runa representa es algo fundamental ese no acción de decir observo que es lo que también va a traer mercurio retrogrado ese no observo para ver qué voy a observar además que venus en aries en algún momento ya le va a hacer cuadratura a el estelium que cuando Marte entre en Capricornio se va a volver a formar Saturno Júpiter Plutón se suma a Marte va a volver a ser fuerte Capricornio porque porque después de haber habernos liberado de habernos tomado la noción de que era para todos de esto de dejarnos que el ego se empiece a diluir vuelve a esta noción en realidad bueno todo esto que trabajaste ahora cómo lo vas a volver a poner en práctica el universo es perfecto es decir nos vuelve a traer esa energía vuelve Saturno ya pronto a ir a Acuario donde vamos a hacer el verdadero trabajo acuariano cuando en abril pase Acuario vamos a empezar realmente con el trabajo acuariano y no en este mes que se transmutó con las energías de Capricornio y Pisces pero que nos hizo pensar y termina el pensamiento el 16 de febrero cuando Mercurio se ponga retrogrado donde también Marte va a entrar en Capricornio es decir se va a formar todo este cúmulo de energía de acción no pensamiento y que noción de la realidad tenés aquello que se presentó este mes donde Acuario tomó más este protagonismo de ser el todo de lo nuevo de ese conocimiento raro mirame a mí yo estoy ahora en Nazca jamás soñé viendo cosas totalmente distintas de otro punto de vista distinto bueno y ahora me va a preguntar el universo ¿qué vas a hacer con eso? ¿para qué lo vas a utilizar? ¿sí? yo pensaba en estos famosos que están revelándose como gente vulnerable el otro día escuché Barbra Streitzer que no sé cuántos años estuvo con pánico escénico Barbra Streitzer que se para en el escenario y todo el mundo ya se pone de pie o personas así donde empezamos a mostrarnos en esta horizontalidad y donde empiezan a bajar los líderes y empezamos a ver los seres humanos y en esa humanidad nos encontramos mucho más fuertes porque decimos ¿sabes qué? te entiendo y me entendés y empezamos también a valorar nuestras propias capacidades aunque no sean masivas empieza lo no masivo ¿sí? por eso te puse esta frase que tal vez puedas adornarte con plumas de otro pero no podés volar con ellas porque en lugar de reflejarte tanto en el afuera va a empezar un trabajo de introspección y nos vamos a en lugar del otro ser un reflejo nos va a ayudar a sanarlo que es distinto entonces es un mes para indagar mucho en el sí mismo y no tener miedo de ver esa sombra no tengas miedo a tus enojos ¿qué te disparan tus enojos? ¿con qué te enojas? bien no lo calles no digas está mal es pecado no hiciste el pecado ni la culpa por favor vengamos al siglo XXI ¿de qué te enoja? ¿qué te trae? ¿qué tenés que resolver? no tengas miedo que vos podés y para eso están las ayudas de todo este conocimiento y si esto ya te ayuda bendito sea y si necesitas más contactame estoy regalando el diccionario estamos ya cerca de los mil se van análisis de cartas astrales herramientas para vernos a nosotros mismos utiliza todas las herramientas la terapia que te guste seguí en el canal para ver el desarrollo y aunate con esta energía de este febrero de este universo ¿por qué? porque lo que estamos tratando acá para demostrar cada uno desde su perspectiva todos los terapistas todos los profesionales todos los que estamos en este camino es estamos cambiando el parámetro de la realidad estamos rompiendo una imagen es una rotura es como que todo se deforma y se vuelve un poco viscoso ¿no? como que se va a romper el espejo ¿y qué hay detrás del espejo? ¿sí? ¿a dónde vamos en el país de las maravillas? pero no le tengas miedo a esa rotura del espejo porque lo que vas a ver es la verdadera imagen o al menos la que estamos capacitados ahora de acceder porque tampoco es que llegamos ya al nirvana pero es el escalón necesario para ir hacia lo que trae Saturno es esta realidad de no es que llegaste al final de la escalera pero sí subiste un escalón y disfrutar y aprovechar eso que es tan importante entonces busca tus alas ¿sí? en lugar de agarrarte del otro de utilizarlo o apalancarlo palabra que se usó bastante es agarramos las manos y descubrí tus alas la imagen del otro ya te dijo todo lo que te tenía que decir tu enojo es tuyo lo que sentís es tuyo no culpes al otro ya sos adulto un niño sí porque está formando su psique y su personalidad pero vos ya la formaste seguir aferrado a temas del pasado de los padres de los hermanos de lo que hicieron por más dañino que hayas hecho trayéndolo desde ese mismo lugar de la víctima te sigue haciendo daño a vos no libera al otro no lo castiga al otro porque el otro tendrá su visión su castigo si querés entre comillas ya las palabras erradicamos palabras pisianas castigo culpa lo que es el pecado no son acciones necesarias para enfrentar algo y sobreponernos lo que sí no te quedes en esta victimización este Venus en Aries va a traer eso va a estar incómodo lo va a hacer desde un lugar incómodo tal vez con situaciones un poco violentas o abruptas pero confía que eso que va a salir tanto de tu enojo toda esa herida todo ese enojo que va a salir es para que lo limpies y ahí abajo sigue estando Plutón sigue estando haciendo su accionar entonces unamosnos en este propósito ahora ¿cuál es? en el ponernos de acuerdo que cada uno de su trabajo individual va a hacer este trabajo para la humanidad o grupal y entender que la realidad es aquello que nosotros queramos ver se formó el Estéreo en Capricornio en enero fuimos a Acuario el Estéreo dijo ¿cuál es la realidad? limpia aquello que no necesitas Acuario dijo mira todas las miradas mira las formas distintas y diversas que podés ver las cosas y ahora volvemos al Estéreo en Capricornio previo a Pisces con las lunas a decirnos bueno ¿cuál de ellas vas a elegir para que sea la realidad ahora? ¿vas a seguir aferrado a la antigua? ¿vas a victimizarte de nuevo? entonces ¿sabes qué? jodete no me jodas más con que te duele digamos pongámonos hablemos de adulto ¿sí? te invito a suscribirte toca la campana y te dejo que mires esta frase nada más mira el video sugerido para poder seguir en esta línea de pensamiento y que lo astrológico el tarot las runas las ciencias ocultas cabalá hermetismo alquimia bueno todas las que doy incluso en el taller vos puedas ponerlas en práctica porque todo es para que te conozcas para que nos conozcamos el gen humano se forma de 7.000 millones de adoraciones distintas gracias gracias Gracias.